Me dan miedo las caras, las expresiones, me cuesta mucho trabajo bordar los ojos y la expresión de las cejas, porque tengo problema con la simetría, siempre me quedan chuecos, pero ese es mi reto ahorita, lo único que bordé la boca, pero pues realmente no fue difícil porque sube, baja, sube, baja, no hay problema, pero la sonrisa, por ejemplo, las cejas, sí me cuestan mucho trabajo. El bordado de ojos, a mí me gusta mucho bordar ojos, a mí, Mariel en particular, me gusta, creo que uno le puede dar otras expresiones más llamativas tal vez, pero el ojo de seguridad nos da rapidez, con ese ojo de seguridad le haces unas buenas cejas para arriba, para abajo, dependiendo de la expresión que quiera el muñeco, la nariz, las orejas y ya está, ni siquiera la boca. Sí, y siempre he hecho animales, personas, muñecas, tratando de no hacer, porque también el pelo no terminó nunca, hacer pelo por pelo, me encanta Augusto, pero solo de pensar en cuántas horas lleva el pelo, y entonces termino haciendo animales o cosas así. Igual este Augusto, el pelo, bueno, yo lo hice de noche, y como es negro, eso me quita tiempo, ¿no? Vas más lento, pero aunque parezca que tiene mucho, no tiene tanto, es que está estratégicamente colocado. Este tipo de pelo es hasta agradable de hacerlo, porque te pones una linda música o una buena peli, te pones tiki, 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 son cadenetas, pero el tema es cómo ponerlo en la cabeza, para que parezca mucho, con poco tecido. Y que sea rápido. Lleva su tiempo, no te voy a decir que lo vas a hacer en media hora, no se hace, este pelo no se hace en media hora, te lleva ahí unas, una hora mínimo, pero después que hiciste dos, hiciste tres cabezas con este pelo, ya está, porque lo tenés incorporado. La primera vez te va a llevar más tiempo, hasta que conozcas bien la técnica. Ok. Pero no, no es preocupante, y es un pelo muy lindo, muy llamativo, muy diferente.